¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¡Suscríbete al canal! Miércoles 27 de noviembre, Radio Disco, Houston, Texas ¡Ánimo! Me gusta mucho una chamaca de la esquina Ya la conoce porque aquí pasa de a diario Y ya me han dicho mis amigos criticones Que esa muñeca es la novia de un millonario Cuando ella iba caminando por la calle Con esa forma de mover su cinturita Cagasajada la que se vieron mis ojos De todas, todas estaba muy bien formadita Y el otro día me vestí muy elegante Y a la chamaca le hablé a pantallador Como me vio con mis lentes y mis guantes Y así pensaba en aceptar a verme su amor ¿Cómo les quedó, ay? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó la edición de mi puntada? ¿Cómo les quedó, ay? ¿Cómo les quedó? Y esa chamaca la dejé bien deslumbrada ¿Cómo les quedó, ay? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó la edición de mi puntada? ¿Cómo les quedó, ay? ¿Cómo les quedó? Y esa chamaca la dejé bien deslumbrada Porque la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso lindo cafetal Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres mal Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres mal Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres mal Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres mal Adiós Adiós Música 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 El señor Cornelio Reina Cinderos, la recordamos relampa equipo Hay cuantas veces me han sacado de tenampa Ya bien borracho con un nudo en la garganta Voy por las parias contando mis canciones Los mariachis van pisando mis talones Les pedí 20, 30 y 5 mi canción Y me contaron, me caí de la nube Me revolvieron, te lloré de sentimientos Me recorreran de un amor gigante escuro Y en el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos, sí señor Te tomas 4, 5, 20, 30 copas Y las canciones me recuerdan sus amores Ay cuantas veces me han sacado de tenampa Ya bien borracho con un nudo en la garganta Voy por las parias contando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí 20, 30 y 5 mi canción Me contaron, me caí de la nube Me revolvieron, me revolvieron, me revolvieron, me recorreran de un amor gigante escuro Y en el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos, sí señor Te tomas 4, 5, 20, 30 copas Y las canciones me recuerdan sus amores Y avanzamos con más y más en esta noche Para todos ustedes a Lucita de la Buena Esperemos que allá en Casita o donde nos estén viendo Se la esté pasando excelente Relampaguitos avanza La recordamos ¡Y ahí nos va! Bras de colección Me caí de la nube Me caí de la nube que andaba Como a 20 mil metros de altura Por poquito hay que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos Una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo esconderme Y corriendo esconderme yo Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazado conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la verdad Me subí hasta la nube Y tirarme a matar de verdad No olvidar a ese grata perjura Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo esconderme Y corriendo esconderme Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazado conmigo Y abrazado conmigo lloró Y abrazado conmigo lloró Y tirarme a matar de verdad O olvidar a ese grata perjura Que en mi cara me supo engañar Ándale compadre Ándale compadre Oye llegué exacto compadre Cuando venga de la ida Yo te voy a traer un bonito amuleto Para que cuando lo mires Jamás ni nunca pierdas el recuerdo Lo llevarás en tu pecho Colgado y vistoso Atado de enero Y verás que soy tu suerte Y que ni con la muerte Se podrá borrar nuestro amor Y si algún galán te viene Y te preguntara ¿Cuál es el motivo? Y que amante tú le dices Que esto es la consigna De tu prometido Y si algún galán te viene Y te pregunta ¿Cuál es el motivo? Y que amante tú le dices Que esto es la consigna De tu prometido Y entonces Después de tres meses Mi negra Si nos casaremos Y entonces Después de tres meses Mi negra Nos vamos muy lejos Y nos vamos Hasta donde tú quieras Cosita Cuando venga de la India Te voy a traer un molito a moleto Para que cuando lo mires Jamás ni nunca pierdas el recuerdo Lo llevarás en tu pecho Colgado y vistoso Atado de un negro Y verás que soy tu suerte Y que ni con la muerte Se podrá borrar nuestro amor Y si algún galán te viene Y te preguntar ¿Cuál es el motivo? Y que amante tú le dices Que esto es la consigna De tu prometido Que si algún galán te viene Y te preguntar ¿Cuál es el motivo? Y que amante tú le dices Que esto es la consigna De tu prometido Y entonces Después de tres meses Mi negra Si nos casaremos Y entonces Después de tres meses Mi negra Nos vamos muy lejos Y nos vamos Y nos vamos Con más del sabor Para toda la gente bonita Y gócelo, gócelo Dice Su Su Yo quiero bailar Con Marta Alicia Hay hombre ¿Quién era tan sabrosa? Cuando baila un porro Se alborota Dice que me gusta Calderosa Cuando baila un porro Se alborota Dice que me gusta Calderosa Recuerdo la noche En que la vi Como felpito Mi corazoncito Pero lo que a mí Más me gustó Esos lindos ojos Picaditos Pero lo que a mí Más me gustó Esos lindos ojos Picaditos Voy a estar contento Si me corresponde Y yo de alegría Tengo que gritar Ay hombre Yo quiero bailar con Marta Alicia Hay hombre Hay hombre que mira Tan sabrosa Cuando baila un porro Se alborota Dice que me gusta Calderosa Cuando baila un porro Se alborota Dice que me gusta Calderosa Recuerdo la noche Recuerdo la noche En que la vi Como felpito Mi corazoncito Pero lo que a mí Más me gustó Esos lindos ojos Picaditos Pero lo que a mí Más me gustó Esos lindos ojos Picaditos Voy a estar contento Si me corresponde Y yo de alegría Tengo que gritar Ay hombre Música Música Se la borró Música Hola que tal mi gente, aquí estamos con nuestros amigos de Parranda Grupo sencillo mandándole esta bonita melodía para todas las mujeres bonitas Las mujeres son según como tú las quieras Y mujeres hay según como las prefieras Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Y a ver compañero sí ¿Cómo te gustan a ti? A mí me gustan gorditas Pero que estén redonditas Porque en tiempo de frío resultan más calientitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Sabor, saborcito, saborcito, saborcito Y usted compara Mark Como te gustan a ti A mi me gustan las chicas de modales reafinados De soporte y elegancia se desea por todos lados Pero todas son bonitas Sabor Y sabes que compara te voy a decir la mera neta A ver Todas me gustan a mi Todas Oye Me gustan las altas, las bajitas, las gorditas, las flaquitas, las morenas, las bueritas, las vejitas, caparritas, las chinotas, peligrosas, las negritas, las gorritas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas No, no, pues te gustan todas ¡Agua! Y avanzando con los videos lives Aquí les va otra cumbia para toda la raza de Zarralbo, Nuevo León Hasta Sabina Sidalgo y hasta Dalas Tejas Aquí les dejamos esta cumbiana que dice ¡Vámonos! Y bailando Salimos de Riondo con destino a Santa Marta En la mitad del camino hicimos una parada Todos estaban tristes en la espensura de la noche Pero poquito a poco un carracho se acercaba Y era un camión de bodega y puesto y junto a nosotros detuvo su marcha Vampiro se acercó y le dijo Buenas noches señora donde sigue usted nos puede llevar Somos de secreto y vamos a Santa Marta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Esta recara una rebajita Y por fin le tumbo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y Brayancito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Que Adrián Barbosa nunca nos pagó Y un saludo para mi compadre Adrián Vampiro se acercó y le dijo Buenas noches señora donde sigue usted nos puede llevar Somos de secreto y vamos a Santa Marta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Esta recara una rebajita Y por fin le tumbo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Oye Brayancito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Que Adrián Barbosa nunca nos pagó Música Aquí le va Donde están las manos arriba las mujeres, manden la mano, viva, viva Hay unos ojos que si me miran, hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos Ojos más lindos que he visto yo Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro con frenesí Y yo les digo que mienten, mienten Y hasta la vida daría por ti ¡Arriba! ¡Cántele, cántele! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud! ¡Cántele, cántele, 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 cántele! Música Dejos del ángel que adoro tanto No tengo dicha, todo es llorar No tengo vida, no tengo calma ¿Cómo dice? Me duele los almas de tanto amor Hay quien pudiera mirarse en ellos Hay quien pudiera besarlos más Gozando siempre de sus destellos Gozando siempre de sus destellos Oh paz, más bello no he visto yo Mueve la cintura, rico, rico Gracias, gracias Así, así, así ¡Vamos! Música De las cumbias complaciendo por ahí tema que nos estamos solicitando en esta noche Para toda la gente que nos sigue en los videos live Ahí por la página de Facebook, YouTube Les mandamos esto bonito para toda la gente de Tamaulipa La gente de Río Bravo La gente de Matamoros Para todos ustedes les enviamos esto bonito Esto dice, compadre Música Me voy pa'l party, yo sí me voy pa'l party Aunque mi vieja grite y respingue Y me vale Wilson y todos lo saben Que pa' las festas no hay que me pare Me voy pa'l party, yo sí me voy pa'l party Andar de fiesta es lo mío Y pa' las barrandas me voy arregladito Y al fin resulto bien borrachito Y de pronto llego a casa y me encuentro a mi mujer Como una diabla Yo de pilón le pido al menos comer He perdido un complace, ay no sea mala Never mind, estoy fine, fine No te molestes, yo me los hago Ya los valores están perdiendo Y hasta los trastes también los hago Música Me voy pa'l party, yo sí me voy pa'l party Andar de fiesta es lo mío Y pa' las barrandas me voy arregladito Y al fin resulto bien borrachito Y de pronto llego a casa y me encuentro a mi mujer Como una diabla Yo de pilón le pido al menos comer He perdido un complace, ay no sea mala Never mind, estoy fine, fine No te molestes, yo me los hago Ya los valores están perdiendo Y hasta los trastes también los hago Música Never mind, estoy fine, fine No te molestes, yo me los hago Ya los valores están perdiendo Y hasta los trastes también los hago Música 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 Fíjate bien lo que te voy a decir Música Si tú te vas de mi lado Por cosas que te han contado Yo sé que vas a sufrir Música Lograron envenenarte Lograron envenenarte Al grado de abandonarme Pero aunque triste me quedo Yo te diré lo que es cierto Porque te quiero en verdad Música Fíjate bien Que hay razón Música Para que tú me abandones Para que tú me abandones Nunca cometas errores Que te obliguen regresar Por eso escucha mi ruego Debes oírme primero Música Para que puedas actuar Música Mentiras son lo que dicen Las víboras venenosas Que no más saben hablar Olvida todo el pasado Te quiero siempre a mi lado Porque te quiero en verdad Las envidias de la gente Olvidemos para siempre Volvamos a comenzar Música El Lampaguito Música Fíjate bien Que hay razón Música Para que tú me abandones Nunca cometas errores Que te obliguen regresar Por eso escucha mi ruego Debes oírme primero Música Para que puedas actuar Mentiras son lo que dicen Las víboras venenosas Que no más saben hablar Música Olvida todo el pasado Te quiero siempre a mi lado Porque te quiero en verdad Las envidias de la gente Olvidemos para siempre Volvamos a comenzar Música Y aquí estamos en nuevo Con voz de la música Los sencillos Live Sessions Voy a ver a gran jefe coyote Voy a ver a gran jefe coyote El mayor de la tribu chuchona Es que quiero pedirle la mano Esa hijita llamada Música Aunque siempre a su padre la niega Que no sale porque está enfermita No me importa cuando quiero verla No me espero hasta que estoy solita Música Mira que mentira Que tú estás marita Te juro que te veré Que te di en vinona Música 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 Se sigue poniendo sus moños, me la llevo y quizás ni la ve Aunque siempre su padre la niega, que no sale porque está enfermita No me importa cuando quiero verla, yo me espero hasta que esté solita Qué gusto de mirarte y cómo estás, Winona, cada vez que te miro te vio más bonito Te mira qué mentira que tú estás, marita, te juro que te daré que esté bien, Winona ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? Saluda a sus amigos del Grupo Secreto en este bonito día para todos ustedes Aventando los videos, likes para toda la gente bonita que nos está acompañando Se los enviamos, vamos a enviarles esto bonito al estilo secreto Y cómo le quedó Me gusta mucho una chamaca de la esquina Ya la conocen porque aquí pasa de a diario Y ya me han dicho mis amigos criticones Que esa muñeca era novia de un millonario Cuando ella iba caminando por la calle Con esa forma de mover su cinturita Que haga zajada la que se dieron mis ojos Que todas, todas estaba muy bien formadita Y el otro día me vestí muy elegante Y a la chamaca le hablé a la chamaca de la chamaca Y a la chamaca le hablé apantalladora Y cómo me vio con mis veintes y mis guantes Y así pensaba en aceptarme su amor Cómo les quedó y cómo les quedó, cómo les quedó la edición de mi puntada Cómo les quedó y cómo les quedó, esa chamaca la dejé bien deslombrada Cómo les quedó y cómo les quedó, cómo les quedó la edición de mi puntada Cómo les quedó y cómo les quedó, esa chamaca la dejé bien deslombrada Y como le quedo Esa chamaca de tanto que le gustaba No puso peros pa' entregarme sus amores Y me ha llevado a vivir con sus papitos Y no me quejo porque son bien jaladores Y el otro día me vestí muy elegante Y a la chamaca le hablé a Panta y a Dor Como me vio con mis lentes y mis guantes Y así pensaba en los que poderme su amor Como les quedo y como les quedo Como les quedo la edición de mi puntada Como les quedo y como les quedo Esa chamaca la dejé bien deslumbrada Como les quedo y como les quedo Como les quedo la edición de mi puntada Como les quedo y como les quedo Esa chamaca la dejé bien deslumbrada Esa chamaca la dejé bien deslumbrada La raza que le pega a su mujer con el amor, hombre Dice Dice, primo Arriba, arriba Para todas las mujeres que les pega a su viejo, ha llevado de parte Debes el diario, hay que pegarle a la mujer Para que sepan, que dice el hombre Las hembras quieren adueñarse del poder Y que nos manden, no tiene nombre La debro carga, muy pegado el pantalón Y al maridito, nos traen frito Por eso a diario hay que atinarle un descontrol Hasta que digan Ya papacito No sean ingratos, no les peguen la patada Hay que pegarles con la fuerza del amor Hay que dejarles travesito desmayada Hay que pegarles en el mero corazón Hay que pegarle a la mujer Hay que pegarle Para enseñarle a obedecer igual que un niño Hay que pegarle a la mujer Hay que pegarle Dice Para darle puros besos Ay amor ¡Mira! ¡Baila, baila! Para ustedes mis amigos son placidos en esta noche Aquí estamos de nuevo Con nuestros amigos de Parranda Grupo sencillo Mandándole esta compita sabrosona ¡Baila, baila! Me mando llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito la cordión Me mando llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito la cordión Sabor Sabor Saborcito Te ha contentado Porque te toqué El Tau Tau María Salomé Te ha contentado Porque te toqué El Tau María Salomé Poco de amor Y nos vamos desde Houston, Texas Hasta el Valle ¡Baila, baila! ¡Repito! Me mando llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito la cordión Me mando llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito la cordión Se ha contentado Porque te toqué El Tau María Salomé Se ha contentado Porque te toqué El Tau María Salomé Goza, goza, goza La cumbia ¡Aye! ¡Aye! Ya se contentó María Salomé Porque le gustó el son que yo le toqué Ya se contentó María Salomé Porque le gustó el son que yo le toqué Chiquita No estés curiosa Te quiero complacer Con mis notas María Salomé No estés curiosa Te quiero complacer Con mis notas María Salomé ¡Suscríbete al canal! Desde Navolato vengo Dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero Porque le ciflo y se paran Si les abriendo el sombrero Ya verán cómo repara Ayắm Ay! Ay mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean cómo me pinto Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Soy de mero Sinaloa Donde se rompen las olas Me busco una que ande sola Y que no tenga marido Pa' no ser comprometido Cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me siga la tambora, primo Báilale, báilale, zapatellele Que me toquen el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean cómo me pinto Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Muchos me dicen el negro Soy negro pero con suerte Pero si me traen un gallo No me le rango a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Muévalo, muévalo, muévalo Que me toquen el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean cómo me pinto Ay, 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 ay Ay, mamá, por Dios Vámonos, vámonos, vámonos Vamos, vamos, vamos ¿Qué tal si te compro reloj pa' gritos? Nadie me puede ver en tu casa Todos me miran con gran desprecio Dicen que yo no valgo la pena Pa' merecer tu amor y tus besos Pero ¿qué tal si te compro para llevarte conmigo? Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Yo siempre te he querido de veras No sé si tú también lo habrás hecho Pero tus familiares de plano Siempre me ven con triste desprecio Pero ¿qué tal si te compro para llevarte conmigo? Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Pero yo no te quiero hacer daño Quiero que seas feliz y dichosa Pero los de tu casa se oponen Nunca te dejarán ser mi esposa Pero ¿qué tal si te compro para llevarte conmigo? Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Vamos a enviarles por ahí más igual de las melodías Para todos ustedes Vamos a enviarles este bonito tema De las grandes melodías De catálogo de oro Se llama Baraja de Oro Voy a jugar Voy a jugarme un amor Con una baraja de oro Hoy si la gano y estuvo Y si la pierdo ni más Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas De qué saber barajear Va a saber cuál es la tuya Y la que vas a apostar Tú ya después de perdido Quieras volver a jugar Y si juegas sin maldición Porque no les tiene miedo Esperando a su talión Aparece un caballero Dispensa mi buen amigo Es que yo llegue primero Salud, 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 salud Y ni modo de reclamo Porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal Va a cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copa Pero yo soy de a caballo Y el que no lo quiera creer Que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer Y hasta la porta moneda Y a veces llega a su casa Con la camisa Con la camisa de fuera Y si juegas sin maldición Porque no les tiene miedo Esperando a su talión Aparece un caballero Dispensa mi buen amigo Es que yo llegue primero Ahí quedó mi gente de los grandes temas Para todos ustedes bendiciones Ven y ven y ven mi chiquitita Para para darte un mil de besos Que te amo tanto, tanto, tanto Que hoy suspiro más por ti Ven y ven y ven mi chiquitita Para para darte un mil de besos Porque te amo tanto, tanto, tanto Que hoy suspiro más por ti Con un beso que me dio Con sus labios de coral Me mató, me mató, me mató, me mató Se robó mi corazón Con las redes del amor Se robó mi corazón Ven y ven y ven mi chiquitita Para para darte un mil de besos Porque te amo tanto, 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 tanto Que hoy suspiro más por ti Ven y ven y ven mi chiquitita Para para darte un mil de besos Para para darte un mil de besos Porque te amo tanto, tanto, tanto Que hoy suspiro más por ti Con un beso que me dio Con sus labios de coral Me mató, me mató, me mató, me mató, me mató Con un beso que me mató, me mató, me mató Ven y ven y ven mi chiquitita Para para darte un mil de besos Porque te amo tanto, 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 tanto Que hoy suspiro más por ti Ven y ven y ven mi chiquitita Para para darte un mil de besos Porque te amo tanto, 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 tanto Que hoy suspiro más por ti Con un beso que me mató Con un beso que me dio Con sus labios de coral Me mató, me mató, me mató, me mató Se robó mi corazón Con las redes del amor Se robó mi corazón Con un beso que me mató 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 Música Ando buscando una morena que sea muy cariñosa y que me quiera de veras Música Y yo también quererla mucho y darle mi cariño y también mi corazón Música Ando buscando una morena que sea muy cariñosa y que me quiera de veras Música Y yo también quererla mucho y darle mi cariño y también mi corazón Y entonces les diré adiós a mis amigos, adiós a las parrandas, a la dimensión Porque con mi morena quiero una vida nueva, no más para ella sola será mi corazón Música 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 Cuando todo eso lo consiga, entonces dejaré de ser solo un vagabundo Música 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 Un policía que es nudo A la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos Que en el parque se encontró Un policía que es nudo A la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos Que en el parque se encontró Al saber esta noticia Los padres fueron a ver el juez Y junto con periodistas Les preguntaron que como fue Mandaron traer al mundo Y oiga a usted lo que yo escuché Mandaron traer al mundo Y oiga a usted lo que yo escuché ¿Por qué los de todos? ¿Qué estaban haciendo? ¿De qué los acusan? ¿Cuál es el delito? Que se cuiden todos Ahí viene el mudo Esos rebeldones Ahí viene el mudo Esos periodistas Ahí viene el mudo Y los de secreto Ahí viene el mudo Un policía que es nudo A la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos Que en el parque se encontró Un policía que es nudo A la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos Que en el parque se encontró Y al saber esta noticia Los padres fueron A ver el juez Y junto con periodistas Les preguntaron que como fue Mandaron traer al mundo Y oiga a usted lo que yo escuché Mandaron traer al mundo Y oiga a usted lo que yo escuché ¿Por qué los de todo? Estaban haciendo ¿De qué los acusan? ¿Cuál es el delito? Que se cuiden todos Ahí viene el mudo Esos rebeldones Ahí viene el mudo Esos periodistas Ahí viene el mudo Y ese Urielito Ahí viene el mudo ¡Suscríbete al canal! Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa Se fue a bañar Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa Se fue a bañar Y cuando estabas sentadita En la arena Me desecho su boquita Vente vamos a bailar Y cuando estabas sentadita En la arena Me desecho su boquita Vente vamos a bailar Rosa María Báilame cumbia mamá Rosa María Báilame cumbia mamá Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando usted va a sentadita en la arena, me desce con su boquita, vente vamos a bailar Y cuando usted va a sentadita en la arena, me desce con su boquita, vente vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá Rosa María, baila mi cumbia mamá Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando usted va a sentadita en la arena, me desce con su boquita, vente vamos a bailar Y cuando usted va a sentadita en la arena, me desce con su boquita, vente vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá Rosa María, baila mi cumbia mamá Y cuando usted va a sentadita en la arena, me desce con su boquita, vente vamos a bailar Cumbia Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma tingle de amor Son unos ojos tan primorosos Ojo, malo yo no he visto Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro, tu freneces Y yo le digo que miente, miente Que hasta la vida daría por ti Y yo le digo que miente, miente Quien pudiera besar y los mal Gozando siempre de su destellos Ojo, madre yo no he visto Lejos del ángel que adoro tanto No tengo dicha, todo es llorar No tengo vida, no tengo calma Me duele el alma de tanto mar Música Hermano Garza Qué chulada, compadito Pues son canciones que de repente te piden y te piden y te piden Para toda la gente que está solicitando esta bonita melodía para todos ustedes Algo que están pidiendo live Claro que sí, vamos a complacerlos Apretadito pero relajado para todos Esto es secreto y dice Si quieres tirar un pasillito que te proporcione relajación Prueba con estos suavecitos pero carismáticos y ricos son Toma de la mano a tu pareja con una sonrisa de lado a lado Pégate mejillas con mejillas Y baila apretadito pero relajado Mira que sabroso está mi tumbao Apretadito pero relajado Uno para delante y otro para el lado Apretadito pero relajado Y baila apretadito pero relajado Y aunque sabes borre tu alegría y el calor del cuerpo te haga vibrar Déjate llevar con la armonía y libra tu mente de todo mal No te has contado a pesadera que nadie te está mirando atravesado Disfruta tu propia gozadera Y baila apretadito pero relajado Mueve la cintura y vuelve tumbao Apretadito pero relajado Y el swing que yo traigo no está calculao Apretadito pero relajado Mueve la cintura con mi tumbao Apretadito pero relajado Y el swing que yo traigo no está calculao Apretadito pero relajado Y escúchalo bien que estás desafinado Apretadito pero relajado La fiesta se acabó hasta pronto chao Apretadito pero relajado Baila en el sabroso con mi ritmo que te suena apretadito Pero relajado Apretadito pero relajado Baila en el sabroso con mi habito Apretadito pero relajado Baila en el sabroso con mi habitación Baila en el sabroso con mi habitación No sé cómo empezó todo, más hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino mi amor Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Después de la hipocresía de un gran amor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias en mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Yo no sé dónde empezó todo, más hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino mi amor Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez es la hipocresía de un gran amor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción y y y y y y y y y